Los países traen por lo general lo mejor que tienen de cada unidad especial y es muy alto. Somos de Costa Rica, trabajamos de la unidad especial de apoyo, somos operadores tácticos. Costa Rica ya ha participado en ocasiones anteriores, pero esta es la primera vez que venimos representando a UVA. Al ser la primera vez que venimos, si se nota la experiencia que tienen los demás compañeros, la calidad con la que vienen es bastante exigente. La verdad es que hemos aprendido algunas técnicas compartidas que se han dado y nos han dejado bastante enseñanza.